Y tras la resolución de la Junta Central Electoral, que da a conocer oficialmente los ganadores en las elecciones presidenciales y congresuales, politólogos llaman a trabajar en una redefinición de la composición política electoral del país. A ellos les preocupa la función del diputado nacional. Anobi Delgado está en directo con más detalles. Adelante Anobi, buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Los diputados nacionales, entre otras categorías a nivel congresual, no cumplen con los propósitos por los que fueron creados. Es lo que considera el politólogo Fabián Díaz Casado, quien entiende que debe abordarse una reforma en este aspecto. Hay que mirar a fondo el tema de la composición política y sobre todo crear formas para que se cualifique la calidad de la representación. No cualquiera puede ser un legislador, independientemente de que la constitución es abierta y establece que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho universal. El punto 2 del artículo 81 de la constitución expone sobre la representación y composición en la Cámara de Diputados. Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones, que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. En su origen fue creada esta característica congresual para los partidos emergentes o partidos pequeños para que tuvieran su representación al Congreso de la República. Es el politólogo Héctor García quien explica que las cosas han cambiado. Vemos que los partidos grandes, los partidos mayoritarios, en base a las alianzas que han generado, lo que hacen es también conseguir y mantener también esta cuota de participación legislativa en los partidos principalmente mayoritarios. Los propios diputados nacionales, unos son premios de consolación y otros son especie de escudo para proteger a veces intereses y uno no sabe cómo se maneja esto, pero la democracia no es así. La Junta Central Electoral emitió la resolución que avala la representación de diputados nacionales. Se trata de Pedro Antonio Martínez del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, Danilo Díaz Vizcaíno del Partido de la Liberación Dominicana, Elías Huesin Chávez de la Fuerza del Pueblo, Ramón Antonio Raposo del Partido Revolucionario Dominicano y Jorge Manuel Zorrilla del Partido Cívico Renovador. Retorno al 7 de Noticias Telemicro.